Pero ahora les quiero contar que la cantante mexicana Paulina Rubio dejó de ser la chica dorada y todo porque se le ocurrió cambiar de look, así que dejó atrás su rubia cabellera y ahora luce un radiante tono rojo, así súper pelirroja, y Paulina confesó que la etapa de metamorfosis por la que atraviesa la llena de gozo y espiritualidad. Además, animó a sus fans a no tener miedo a hacer cambios en sus vidas para mejorar. La intérprete actualmente forma parte del jurado del popular concurso de televisión The X Factor de la cadena Fox, al lado de Demi Lovato, Kelly Rowland y Simon Cowell.